Este es el juego del lápiz y el papel, conocido como Charlie Charlie, que empezó como el avance de una película de miedo, ahora se es mirar en las redes sociales. Jóvenes de todo el mundo suben videos asegurando conversar con seres del otro mundo, a los que les hacen preguntas y ellos responden moviendo los lápices. Este diabólico juego llegó hasta San Juan de Onualco. Charly, Charly, ¿estás ahí? Fuimos a buscarlo a su casa y después de un par de horas dimos con la humilde vivienda de este menor a quien llamaremos como Jaimito, el muchacho que invocó al infierno con el juego Charly Charly y nos contó su experiencia. Yo no sabía qué era el principio, ya cuando me dijeron que me tenía que salir, el diablo se iba a llevar mi alma, yo ahí me asusté y me andaba buscando y me ayudara a salir. Según este cipote, después de jugarlo presenció cosas paranormales. Ahí por los chorros que están en la escuela, por los baños, me salió una niña de blanco. Charly la había mandado para decirme que me podía salir del juego y todos los que estaban viendo. Llegamos hasta el complejo educativo profesor Felipe Hueso Córdoba. En este lugar nos recibió la subdirectora, quien negó que los alumnos lo hayan jugado dentro de la institución. Aquí nunca se ha dado eso, no. No se les permiten esos juegos a los jóvenes. Y en ninguna institución de aquí de San Juan les permite. Lo curioso fue que al recorrer los salones de este complejo educativo, los alumnos nos confirmaban que sí lo habían jugado. La primera que jugó en la escuela es que el lapicero. Los lapiceros, hasta uno le echaron la punta. Seguimos inspeccionando cada rincón del lugar y encontramos algo que parecía evidencia. En esta mesa aún están los lápices que ocuparon para este juego. Y los alumnos no quieren tocarlos porque según ellos están malditos. Charly, Charly. La madre de Jaimito está preocupada, ya que según ella, la institución debería de tener más control con sus alumnos. Imagínense si a esos niños los hubiera poseído el demonio. Cree que no hubiera, se hubiera regado más de lo que se ha regado todo. Aunque el rey de las tinieblas no logró poseer el cuerpo de Jaimito, la asegura estará arrepentido y más cerca del creador. San Juan Nonualco, Departamento de la Paz, José Méndez, Código 21. Charly, Charly, Charly. It's not the same.